No pasa nada No pasa nada Hey ten cuidado Ya están unos güeyes Son los narcos güey No pasa nada Yo hablo con ellos No quieren guerra No quieren guerra A ver si no desprestiguen Bueno No, no estoy haciendo movimientos Ahí viene, ahí viene Ten cuidado Derecho, derecha Derecho, derecha ¡Para, para, para! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Ey, primo, cálmese, cálmese, cálmese ¡Primo! 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 ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Primo! ¿Qué pasa? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¿Qué onda, primo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Calmados, primo! ¿Por qué? ¿De dónde vienes? ¡Ey, no! ¡Perece, perecen! ¿De dónde vienen? ¡Perece, perece! ¡Perece, perece! ¡Perece, perece! ¡Perece, perece! ¿De dónde vienen? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¡Hijalón, güey! ¡Ah! Pues, ¿por qué están aquí? ¿Ya saben qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Pues, ¿sabes también? ¡No, no, no, no! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡No! ¡A ver, baje las armas! ¡Bajen las armas! ¡Lo voy a dar hasta tres! ¡Ok, ahí está bien, ahí está bien! ¡Ok, pues! ¡Ok, pues! ¿Por qué andan para acá? ¿Por qué andan para acá? ¡No, no! ¡Son los aparativos para tu, güey! ¡No, no! ¿Y si ya saben qué está pasando aquí? ¿Por qué vienen? ¿Y qué, güey? No, ¿quién los mandó? ¿Quién los mandó? ¡A ver, los manda, güey! ¡Los vas solos! ¡No! ¡A ver! ¡Histos, no lo vayamos! ¡No! ¡Ey, dispárenlos! ¡Dispárenlos! ¡Dámanos! ¡Ey, pendejo! ¡Oh, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No! ¡No! ¡Y... ¡No! 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 En mi lavandería Le puedo me la rimo Junto con ella Cuando cae la policía Cuídense de esta ley